Se regó el hombre, se regó Bullying 47, le dice el lambón a Luis Incorporán y a Crazy lo llamó brujo. El artista urbano Bullying 47 le repartió a todo el mundo en el día de ayer en una entrevista, le llamó lambón al comunicador Luis Incorporán, pero eso no es todo, ya que dijo que Crazy se dedica a la brujería. Veamos las declaraciones. Señores, como estamos diciendo en esta quietra de cámara, hoy a Bullying pelear da risa, la gente todo se lo va a coger a chiste. Bueno, Bullying se ha destacado por, a pesar de su fama, de ser una persona bastante humilde y sincera. Recuerden que las polémicas que él ha estado, que mayormente han sido de su familia, de su madre biológica y la madre que lo crió aquí en Mercedes, él ha sido muy sincero y muy honesto a las cosas. Lo que él ha mencionado en el caso de Crazy Design, donde lo tigla como brujo y ese tipo de cosas, no me sorprende, porque sabemos que hay algo detrás y en el ámbito de lo que él estaba mencionando de Luis y eso está aquí lo hemos comentado, de que no da risa, que Luis ni ve un pedacito a la canción, o sea, una gente corriendo, wow, mi bro, esto y lo otro. Y realmente lo que estáis mucho, se lo dicen, todo lo que dice Bullying no es nada del otro mundo, y chistoso para llamar la atención. Mira, lo que yo logro entender sobre esto de Bullying, es que Bullying como que está saltando de la gente, o sea, como él vino de un problema, tú ves, y está rebosado Bullying con un par de gente que le han hecho su cucuera mágara, y ya uno no puede ser tan bueno, cuando yo me revelo también, porque lo mismo es chelcha y grisa, pero cuando yo me quillo, ando diciendo de esto, y es la verdad, tú entiendes, hay tígueres que creen que porque tú no le haces el frente, es que tú eres pendejo, tú ves, y es porque la gente no está en eso, Bullying tiene dinero, y para eso se metieron con sus manos derechas y amigos, porque nosotros presenciamos aquí en la feria lo que es la confianza que él le tiene a Orly, porque un seguridad agarró la cadena que él se la quitó y se la dejó en el abrigo, y yo no, usted no tiene que cargar eso, Orly, que tiene que, tú entiendes, para eso son buenos amigos, y la confianza de ese muchacho, entonces parece que el único que yo no sé, que ese muchacho no aprovecha el sonido de él, que haga cosas diferentes, ¿por qué el rubio acordeón está pegado? Porque está haciendo colores diferentes, vamos a hacer cosas diferentes, entonces, el único que siempre es la sombra de Santiago, ¿no entiendes? No digo esto para que lo cojan a mal, si no, ¿tú entiendes? Ponte a hacer otra cosa, o hacerlo diferente, ¿tú entiendes? Siéntate a pensar, pídele a Dios que te aclare esa mente, si tú vas a una reacción, debes hacerla de ambas partes, ¿tú entiendes? Si hay dos, claro. No decís que acá a Bulli no sirve, como decíselo, sí, lo de eso no está. Es uno de los artistas más sólidos ahora mismo, Bulli. El que hace una fiesta con Bulli no pierde, olvídate, y aguanta un 400, un 500 pesos la boleta, y se llena, ¿tú entiendes? Entonces, ustedes no vengan a estar hablando caballá, y no defendiendo, es mostrando lo que uno ve, dentro y fuera de la industria. Pues el que crece y parece más mujer que la mujer de, con una criticadera y otra, no, no, todos los artistas dicen lo mismo. Entonces, cuando una gente habla mucho de otro, no puede estar tanta gente equivocada. Entonces, dejen el loco que está tranquilo, el loco siempre se divierte, está peleando, da risa. La risa, pero estaba regado. Sí, pero estaba regado en esa entrevista. Si no, él ayer se desahogó. Y después pidió excusa también. Sí, porque no es la forma de él. No, porque no es la forma de él. Lo que pasa que se llenó de odio. Él lo sintió, hizo un video disculpándose con todo el mundo. Lo que pasa es que Bulli ha llegado a un nivel ya de fama y de dinero. Tú sabes que Bulli era un personaje. Él ha llegado a un nivel que incluso a lo altita que estaban cuando él salió, que eran altitas ya reconocidos, él le pasó por arriba. Claro, Bulli igual que yo, cuando caigo en mis pesos no quiero de 50, ni lo menudo. Exacto. Entonces, el nivel que él está. Me parece que le de esos chelitos ahí. Él está sintiendo, está sintiendo que le están tirando muchas piedras. ¿Me entiendes? Le están cogiendo pa' él. Tú sabes que es una figura muy importante. No, parece que le de esos chelitos. Debe dejar eso a fulano, que fulano no ha tirado. No, y que, exacto. Si él no lo ha dado, porque no lo necesita. No, exacto. Es rico ya, es mentira, ni se Google. Entonces, los tigres se llaman de odio, quizá, porque ven que el tipo, ¿verdad? Hay que esperar las respuestas de su abatido para atrás. Aprovechase su nombre. Le dio su objetivo a tu Sekibicini. Ay, aquí te vete, estoy loco, porque te voy a trompar. No lo he visto. Donde quiera que nos veamos, Sekibicini, eso es de una vez. Dile, dile, dile. Tú me tiras, si tú quieras. No, no, si nos vimos, yo te voy a tirar de una vez. Tú me tiras, boquita de beta, que no ha podido con uno todavía. Y eso, que no estamos en la palestra. Oye, está declarado, a la trompada, a un Sekibicini, eso es declarado. Ay, si es aquí, tiene problemas. Que no lo traigan un día de media tuya. Si no ven, y manchita me comió. Si lo traen aquí de media atención, gráfico. Bueno, no va a evitar. Eso es de una vez. Y si él fuera, yo no ando solo fuera, que ando con los perros míos. Eso no es que diga, no me va a dar ningún gusto. No es que se ha puesto de fresco, pobre Instagram, tú ves. Y uno tiene que dejarse la cara. Es por un artista bacano, es música así. Es música la ha pegado. Sí, él ha pegado, sí, pero... Tú ves, pero es fresco. Sí, no, tú sabes. La cayó con el video de arrancándole los cabellos. No pudo pegarla con él.